Bueno, si yo pongo esto, ¿tú qué me dices? ¿Qué es eso? Muy bien, ¿no la reconoces? De segundo grado, ¿no reconoces nada más en ella? Estos son los productos notables desarrollados. Puede ser necesario en algunas ocasiones reconocerlos. ¿Cómo lo reconozco? Bueno, si yo pongo aquí los productos notables, está claro que a es x y que b es 1. b al cuadrado sería 1 al cuadrado es 1. ¿Qué signo va aquí? Pues hay que ver este signo. Si es más, esto es más. Al cuadrado. Y luego no vale con esto, sino que hay que hacerlo para ver que es verdad. cuadrado del primero más cuadrado del segundo, 1 al cuadrado, más el doble del primero del segundo, 2x. Eso es esto. Este es... El primero es x, algo al cuadrado, el segundo es 1 y este signo indica que esto tiene que ser un menos. Pero no vale, porque este número puede ser un 3. Si fuera un 3 no sería eso. Para comprobar lo hago. Cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, menos el doble del primero, el doble del segundo. Efectivamente. Y este que tiene 2, tiene que ser x más 1 por x menos 1. Otros que se pueden reconocer. Pues por ejemplo, y también permanece. ¿Por ejemplo, si fuera un 2 36-kg 15- hacks pentru y desierta Este, que tiene dos términos, tiene que ser este Sería la raíz de 4x cuadrado, que es 2x Y el otro término sería 3 Esto tiene que ser 2x más 3 por 2x menos 3 Este Tiene que ser este porque tiene un más La raíz del primero, el primero tiene que ser x Tiene que ser un más Y esto es b cuadrado, es 16 Así que b tiene que ser 4 Y este, el primero tiene que ser raíz de 9x cuadrado, que es 3x Esto es un menos, tiene que ser menos Y la raíz de 1 es 1 ¿Vale?